Ante el tamaño de la situación y el problema, tenías dos componentes. Uno es tener una solución de vacuna, pero lo segundo es poder levantar una capacidad de producción que pudiese dar una respuesta no solo a México, sino en términos generales a nivel global. En tiempos normales no pandémicos, cualquier compañía a nivel global realmente lo que produce normalmente son 300, 400 millones de dosis de cualquier vacuna que puedas tomar como ejemplo. Entonces aquí estás viendo una capacidad de reacción como nunca antes se había visto de toda la industria farmacéutica y un tema de solidaridad en términos de que tenemos un enemigo en común y tenemos que todos alinearnos para poder darle y pelear contra ese enemigo en común. Para nosotros la capacidad de tener un impacto en salud pública, número uno, con la vacuna, vas a tener un impacto, ¿por qué? Porque lo primero que necesitas es, uno, tener una vacuna que sea segura y eficaz, ¿no? Un candidato de vacuna segura y eficaz. Pero segundo, necesitas la capacidad de poder distribuirlo de una manera sencilla, como es nuestro candidato de vacuna, que se distribuye bajo las mismas condiciones de refrigeración que ya manejan todos los gobiernos, lo que hace que la distribución y la capacidad de llegar a una mayor extensión geográfica del país se vuelve muchísimo más importante. Y tercero, cuando estamos hablando de un proyecto con un compromiso de cero costo, básicamente se traduce en que eficacia vacuna, distribución, más capacidad de suplir cantidades grandes de vacuna, se traduce en ayudar significativamente a pegarle a los objetivos de inmunización, que al final del día es lo que estamos buscando acá, llegar a un porcentaje de población vacunado que permita que tengamos protección de inmunización en el país. Desde el inicio, y para ponerlo en contexto, AstraZeneca a nivel global hizo un compromiso de participación y desarrollo de una solución de vacuna desde una perspectiva que fuese amplia y equitativa a nivel global. Y cuando decimos amplia y equitativa, pues hay dos conceptos bases que entran a jugar acá. Uno es que hicimos un compromiso de hacer esto en un esquema de cero ganancias, de no profits. Y segundo, pues que teníamos que construir una capacidad de manufactura que fuese relevante porque ante el tamaño de la situación y del problema tenías dos componentes. Uno es tener una solución de vacuna, pero lo segundo es poder levantar una capacidad de producción que pudiese dar una respuesta no solo a México, sino en términos generales a nivel global. Y pues ahí es donde entra México dentro de la ecuación. México es uno de los países más relevantes de América Latina. Sabíamos que México tenía que ser parte de la respuesta. Teníamos que encontrar una manera de que fuera parte de la solución. Y ahí nos abocamos entonces a un proceso de construir alianzas que nos permitieran construir una cadena de suplido específicamente para México y para América Latina. Muy complacidos y muy agradecidos también de la respuesta tan positiva que tuvimos de todos los actores de gobierno, de las ONGs, tanto acá en México como la Fundación Slim, como nuestros socios de manufactura en Argentina, MapScience y acá en México, Leomont. Y bueno, entonces nos metimos en esta parte y encontramos entonces también, o somos parte de las 20 diferentes organizaciones o cadenas de suplido que construimos a nivel global. Y muy orgullosos de poder decir que a nivel global pues estamos levantando una respuesta de manufactura de 3 billones de dosis a través de estas diferentes alianzas. Cuando tenés un enemigo en común que es tan grande, la solidaridad que se da entre todos es verdaderamente impresionante. Aprendes que la necesidad de colaboración entre todos los actores es absolutamente necesaria. Aprendí muchísimo de, sin duda alguna, de la resiliencia que debemos tener, no solo a nivel de cuidarnos, pero principalmente también a nivel mental. Y aprendí que hay que tener iniciativas y hay que ser proactivo y que hay que buscar realmente, cuando no se ve la solución, hay que salir a poner esas soluciones sobre la mesa y buscar quiénes pueden colaborar con vos y quién puede ayudarte a tener ese impacto. Las cosas no necesariamente están servidas en la mesa, tenemos que salir a buscarlas.